Reaccionó muy emocionada fue la ministra de Turismo, Nicole Marder, al ver descender del crucero Carnival Vista, procedente de los Estados Unidos, a miles de turistas, luego de un año difícil para la industria turística del país, a raíz de la pandemia de la COVID-19. Compartimos esta felicidad, esta emoción, y nos alegra haber hecho un equipo con toda su gente, trabajar con Dino, la Secretaría de Salud ha hecho un excelente trabajo, doctora Jailene, quiero felicitarla por todo este magnífico trabajo que han hecho en el proceso de la... Para los visitantes extranjeros resulta fácil enamorarse de Honduras, una tierra con hermosas playas, comida exquisita y llena de gente hospitalaria que sabe tratar a los viajeros de todas partes del mundo. De eso se trata, esta serie de pasos que estamos acelerando. Y eso nos puede permitir generar mucho más empleo que los 274 mil que tenemos registrados antes de la pandemia que dependían del sector turístico. Y precisamente el gobierno de la república sigue buscando alternativas para volver a levantar al turismo, un rubro que antes de la pandemia iba en alza, es por eso que se aprobó la nueva ley de pasajes aéreos baratos. De nota, obviamente, que esta es una ley que está generando y está llamando la atención a esos operadores internacionales con los cuales hoy, post-COVID, están buscando rutas de alta rentabilidad a través de beneficios o incentivos que le puedan dar los gobiernos. Entonces, esta ley le está generando todo esto, está mandando este mensaje a la industria aeronáutica internacional.